¿Qué cosa es eso? ¡Ay, cuidado! ¡Uy! Hola eso Las caras de los renzos ¿Dormí el caruco? No, ah no Pita, ¿tienen pita? ¿Tiene pita? Rosquilla, rosquilla Gracias 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 Oye, ahí está el postre Sí Un postre A mí, ¿tú hay uno? ¿Tú hay uno? ¿Sí? ¡Vente, veinte! ¡Vente, veinte! ¡Vente, veinte! ¡Pero eso lo decís por sí, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No queréis rechazo de hogar! ¡Uh, se entró! Así es